Cada año que pasa, y que crezco un poquito más, me doy cuenta lo importante que eres para mí. Hoy quiero decirte gracias. Gracias por educarme. Gracias por pasar tiempo conmigo. Gracias por ser siempre ejemplo para mí. Pero sobre todo, gracias por enseñarme a perdonar. Por siempre darme ánimo para seguir. Y por enseñarme lo más importante, amar a Dios con todo mi corazón. Agradezco a Dios por tu vida. Te amo mamá.